Tenemos aquí al ingeniero Pedro Peña Rubio, que es viceministro de Obras Públicas. Y queremos conversar con él sobre el papel de ese ministerio en términos de la contingencia que nos plantea el coronavirus y lo que ha estado desarrollando básicamente y en dirección ¿A qué objetivo? Buenas tardes. Adelante, Pedro Peña Rubio. Buenas tardes, Domingo, mi amigo. Me da mucho gusto oírte, saber que está bien. Es de interés particular mío, tu salud. Gracias, Pedro. Tu familia. Gracias. Un saludo a cada uno de los integrantes del programa. Le agradezco mucho la oportunidad que nos dan de dirigirnos a su audiencia. Y queremos expresarle que el Ministerio de Obras Públicas, como parte de la Comisión de Alto Nivel para lo que tiene que ver con el COVID-19, nuestro Departamento de Plagas Tropicales está desarrollando un trabajo a todo lo largo y ancho del país en lo que tiene que ver con desinfección e higienización. Nosotros tenemos incluso un equipo que fue parte de los equipos que se usaron en Ujuan para desinfectar y para higienizar los puntos más concurrentes por las personas. En ese caso, nosotros estamos trabajando aquí con los centros de salud, con los supermercados, con los bancos, con las estaciones de expendio de combustible y así con cada una de las áreas que son más concurridas por la gente en esta parte del toque de queda en el día. Tú sabes que la gente va a los supermercados, va a los hospitales, va a las clínicas, a las unidades de atención primaria, van a las estaciones de combustible, van también a las áreas financieras, a los bancos. Entonces, nosotros nos hemos enfocado en esos puntos y también a los puntos más críticos. O sea, las ciudades que han estado más atacadas por el virus, como es el caso de San Francisco de Macorís, la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, La Vega. Y mañana, hoy estamos, ayer y hoy estamos en la provincia de Altagracia y mañana, el domingo vamos a estar en Puerto Plata. Eso es lo que tiene que ver con el ataque al virus y gracias a Dios hemos logrado consensual con el sector privado y varias empresas de cementera, constructoras, empresas que tienen equipos que nos pueden servir para eso, pues se han unido a estos operativos. Eso ha hecho más viable y ha hecho que nosotros podamos abarcar más en el trabajo que estamos haciendo. Por eso tenemos un frente de desinfección y un frente de higienización, compuesto uno de ellos por cuatro equipos y otro por dos. Y estamos haciendo un trabajo que la población valora como positivo. Bien, Leila. Sí, usted ha dicho ahora mismo desinfección. En algunos medios han utilizado la palabra fumigación. ¿Cuál es y el producto que ustedes utilizan, qué ataca? ¿Ataca directamente el virus o para qué sirve? Sí, estamos usando para la parte de higienización, estamos usando jabón. Y luego de que aplicamos el jabón, usamos unas barredoras especiales para remover todo lo que pueda haber en el cemento, en el hormigón que haya en los parqueos, en las aceras, en los contenes, en los pasamanos de los elevados. Y luego entonces usamos hipoclorito de sodio, que es el químico que se ha recomendado para combatir el virus. Entonces, independientemente de que yo haya usado fumigación, porque fumigar es aplicar algo, es desinfección, es higienización lo que estamos haciendo. Andrés. Se nos fue Andrés. Fafa. Amigo, yo quiero oír su opinión en torno a cómo esas labores que ustedes están haciendo no se consolida con una integración de invitar a los partidos y a todo el mundo que haga eso en comunidad. ¿Cuál es la razón para que no pueda hacerse una convergencia donde todos los factores que ayuden a desentrar el escenario, a purificarlo, a evitar que se propague? Porque lo que usted está diciendo son cosas que puede hacer la cualquiera. Sí, eso es correcto, Fafa. Mire, nosotros estamos actuando como miembro de la comisión de alto nivel que se creó. Recibimos intrusiones de la cabeza de esa comisión. Una vez que el ministro de Salud Pública, que es uno de los integrantes autorizados de la comisión con mayor participación, visita un lugar, a nosotros se nos indica en qué momento entramos para realizar nuestro trabajo. En lo que tiene que ver con la participación de los partidos políticos, de instituciones, de empresas, es un asunto que ellos ofrecen su voluntad de participar y nosotros, en función de los equipos que necesitemos y que ellos tengan, pues le damos participación. Porque en esto no se tiene excluido a nadie. Mire, con nosotros están participando las hormigoneras, las concreteras, las cementeras, todo el que tiene equipo de la naturaleza con que estamos trabajando, se está acercando y se le está dando participación. Están participando con nosotros también las empresas de agua, como son las diferentes corporaciones de acueductos que hay en el país, Cora Mosca, Cora Vega, Cora San, Cora Plata, y en el caso nacional, Inapa y de Santo Domingo y el gran Santo Domingo, Lacaz. Mire, yo recuerdo que en una ocasión ocurrió un fenómeno en Jimaní. Eso fue en el 2004. Y en ese momento, todos los partidos de oposición se integraron a trabajar. El gobierno no tuvo que llamarlos, sino ellos fueron. Y desde su punto de vista y desde lo que podían aportar, lo hicieron. Pero, pienso que en este momento también se puede hacer. Lo que se necesita, y creo que es por donde usted ha señalado, es que haya un punto de coordinación y que a ese punto de coordinación se lleven las ofertas o el deseo de colaborar con la causa que se está combatiendo. Andrés. No, es verdad, pero el gobierno no ha querido ser ese promotor. Pienso que no, Fafa, porque nosotros tenemos trabajando con nosotros, y ya se lo señalé, empresas de Santiago, empresas de San Pedro de Macorís, empresas de Puerto Plata, empresas de Puerto Plata. Todas las que son clientes de Macorís. O sea, no hemos tenido exclusión para participar en este trabajo. Muy bien. Y no estamos excluyendo, incluso estamos llamando, que el que quiera participar en esto, que presente su oferta, su colaboración, porque es de manera de colaboración que lo están haciendo, porque estamos en un momento donde yo pienso que lo pecuniario está en un segundo plano. Bien, gracias. Es excluísimo lo que funciona. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy en Rumbo de la Tarde. Gracias.